Cara a cara Me perdiste, pues tiempo tuviste, nunca hiciste caso a mis llamados, me cansé Tanto que te amé, tanto que lloré, tanto que entregué Y ya no, nunca más, ya jamás, soy otra mujer Y yo no voy a pensar que estoy sola y vacía, yo no voy a pensar que sin ti no estaré Yo no voy a pensar que en las noches de frío moriré de dolor al obtener tu calor Y ahora que no estás de frente te digo en tu cara, cuántas veces te dije Yo me voy a cantar y de tanto entregar y no recibir nada De amor nadie se muere, no vuelvas a más Soy otra mujer, si pensaste que me quedaría viviendo una vida llena de mentiras Ya no, ya no, 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 no Solo la esperanza de que cambiarías, me mantuvo ciega Y ya no, nunca más, ya jamás, soy otra mujer Yo no voy a pensar que estoy sola y vacía, yo no voy a pensar que sin ti no estaré Yo no voy a pensar que en las noches de frío moriré de dolor aunque no tenga tu amor Soy otra mujer Y ahora que estás de frente te digo en tu cara, cuántas veces te dije yo me voy a cansar Y de tanto entregar y no recibir nada de amor nadie se muere No vuelvas a más, soy otra mujer Soy otra mujer No vuelvas a más, soy otra mujer No vuelvas a más, soy otra mujer Gracias.